El proyecto de innovación para la gestión del pasto es un esfuerzo conjunto de Costa Rica, Argentina y Uruguay que se juntaron para desarrollar una tecnología de toma de decisiones en la gestión del pastoreo pero haciéndolo de una forma innovadora, involucrando desde el inicio al usuario final. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.